Música ¿Que no es lo que hace? Es de gran dimensión el incendio no? Se van tratando de controlar a losहos tranquilos A los vecinos los que están ¿Hay víctimas fatales o víctimas generales? En otro momento no, gracias a Dios no había personal en este momento trabajando Fue una de las causas que se está tratando de establecer la crisis de veros Porque hay varias personas en este momento Lo que sí, en esta área hablo de toda la gente que está tratando de este lugar Ahora, ¿cuántas dotaciones el bombero trabaja? ¿Qué personal se ha ocupado en este lugar? Estamos aproximadamente entre los 12 cuadrillas Tanto de Defensa Civil, otros son de bomberos, gente sin armas Gente en particular, también están trabajando en este lugar Están acá en el lugar Especialmente le estamos dando lugar al personal especializado de bomberos De bomberos voluntarios, Defensa Civil que está trabajando en el lugar Hay muchísima gente en el lugar, ¿eh? Sí, así es, por eso digo, eso es lo que estamos tratando nosotros De evitar que vayan a causarle daño a ellos El incendio este que todavía no está controlado ¿No se va a cortar el tránsito o va a permanecer abierto? Ya está ordenado que se corte el tránsito para evitar de cierto la acumulación de vehículos y curiosos Sí, por supuesto Alrededor de las 3 de la tarde comenzó